¿Por qué no se puede jugar con candela? Miren esto, señores, porque la cosa de este país... Déjame ver... Es un... Yo quiero presentarles esto, porque... Miren esto, señores. No me llamen ahora para yo presentarles que esto no puede ser, que este país es una injusticia. Miren esto, los 10 salarios más grandes de este país, para ir cayéndose a pedazos con tantos problemas. Miren aquí. Sí, yo he... Porque el informe allá, que en el Ensanche Duarte tienen dos días, ya vi que me está viendo, tienen dos días que no llevan el agua y que hay que una mafia. Miren esto, señores. Chequen esto, chequen esto. Miren esto, miren esto. Yo les voy a decir... ¿Ustedes están viendo ahí? Miren cuánto gana. El que menos gana... Para que ustedes vean que este es un país de relajo. El que menos gana, de esos 10 funcionarios que están ahí, es el presidente de la República. Eso nada más se ve en esta vaina. Eso no es posible en ningún país de verdad. Miren esto. La mayoría de los funcionarios que ocupan estas posiciones están al frente de entidades que guardan relación con finanzas, bancos e impuestos. No importa. No es posible en un país de verdad. Usted puede ser gobernador del Banco Central. Usted puede... Porque yo vi los sueldos que ganan en Estados Unidos. Usted puede ser lo que usted quiera. Pero nadie puede ganar más que un presidente de un país. Ningún funcionario. Para que ustedes vean que esto es una porquería del país. Ustedes verán esto. Yo les dije que... Bueno, de Nueva York. Vamos por esta llamada de Nueva York para no... Por el esfuerzo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy hablando de la señal de Dios y el Brom. Ah, adelante, Brom. El Brom de Nueva York. Sí, le pasé un comentario. No tengo el programa en vivo. Y veo que es un programa ameno. Que realmente... No tiene que ser la cosa. Yo le estoy en vivo. Nada. Yo estoy llamando para... Yo estoy analizando aquí sentado. Dime el programa. Ustedes verán que el COVID se pega a la noche de noche. De mañana no se pega ni la tarde. Nomás de la tienda. El COVID se pega a cualquier hora, hermano. Se puede pegar de noche como a la mañana. Como a cualquier hora se puede pegar. Yo creo que el gobierno va a cerrar por un mes últimamente. Prato de ya. Y de abril ya le están haciendo terminar esa enfermedad. Eso se planteó hace tiempo. Debieron haberlo hecho hace tiempo. Sí. Esa es mi opinión. Yo creo que me está aquí. Yo no me quito en un momento normal. Estoy de acuerdo con usted. Debió haberse hecho hace tiempo. Sí. Estoy de acuerdo. Esa es mi forma de... Mi opinión. Estoy de acuerdo. Gracias, mi querido. Gracias. Un saludo. Un placer y a su orden. Y un saludo a la gente de Nueva York que bastante me llaman de allá. Entonces, miren esto. Mucha gente sueña con trabajar en el Estado. Sin embargo, quien escribe no sabe si necesitar 10 casos del Estado generado. También incluir los mayores sueldos del banco. Porque, oigan, hay dos salarios. El gobernador del Banco Central y las vicegobernadoras. Que están por encima los dos de todos los salarios de los demás funcionarios. Pero atiendan esto. Atiendan esto. Porque esto no puede ser posible. Es aquí los 10 cargos públicos con mejor salario bruto en la República Dominicana. Mírenlo aquí. Men, venga, porque yo quiero que vean esto. Esto es Manuel Valdés Alviso, gobernador del Banco Central. Devenga un salario. Ustedes lo están viendo ahí. Un millón, quinientos, trece mil, trescientos ochenta pesos. Óyalo bien. Un millón, quinientos, trece mil, trescientos ochenta pesos. Cuando usted transfiere eso a dólar. Eso le da, más o menos, alrededor de veintisiete mil a veintiocho mil dólares. ¿Tú sabes cuánto gana el presidente de los Estados Unidos? El presidente de la nación más rica del mundo gana treinta y dos mil dólares. Oye, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana gana casi lo mismo que el presidente de los Estados Unidos. Pero oigan cuánto gana la vicegobernadora. Mírenlo aquí, señores, qué burla. Miren, un millón, la vicegobernadora, Clarisa de la Rocha de Torre, un millón cuatrocientos once mil setecientos noventa. O sea, la vicegobernadora del Banco Central de este pobrecito país gana casi igual que el presidente de los Estados Unidos cuando lo transfieren a dólares. gana más que la vicepresidenta de los Estados Unidos, gana más que los senadores norteamericanos, gana más que el gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Oye, pero ven acá, entonces aquí vienen los demás salarios. Gabriel Arcángel Castro, González, ese de PLD, superintendente de Mercado de Valores, gana setecientos setenta mil pesos. Eduardo Saulo Batón, no, entonces viene Josefa Castillo, que quería poner su hijo. Bueno, ella era diputada, renunció de diputada para ir a la superintendencia de seguro. Mírenlo aquí, ¿cuánto gana? Ochocientos mil pesos. Mírenlo ahí, ochocientos mil pesos. Pero bueno, es este pueblo, señores, que está cruzado de brazos. Aquí la gente cayéndose a pedazos, estos tipos con estos salarios, con estos salarios que chocan con un pueblo humilde. Eso no puede ser posible, porque ni en Estados Unidos es una cosa así. Le está hablando de Estados Unidos, ni siquiera de Francia, ni de Inglaterra. La primera potencia del mundo, el país más rico, no tiene esos salarios. Su funcionario no gana, para mí decía España. Los funcionarios de aquí ganan más que los ministros de España. Ganan más que los... Miren, búsquenlo. Y se van a recordar de mí. Luis Abinader tomó en el día de ayer una serie de medidas que son buenas. Pero, para que se produzca un real cambio, esos salarios no pueden ser en un país como este. Eliminó escorta, eliminó gastos de representación de funcionarios, de ministros. Eso está muy bien, presidente. Yo lo felicito. Eliminó tarjeta, está bien. Pero esos salarios, que son una provocación a un pueblo. Miren, ustedes saben por qué el ayuntamiento de aquí tiene suspendido el seguro. Y la mayoría de los ayuntamientos, porque no pagan el salario mínimo. El salario mínimo establece que deben de ser 10 mil pesos. Y ahí en ese ayuntamiento, y en la mayoría de los ayuntamientos de este país, hay gente que gana 5 mil, 7 mil. Y miseria. Y los seguros, y que no quieren coger. ¡No! ¡Mira que no mal!